Un saludo a mi comunidad de la localidad de San Cristóbal. Soy Noemí Ochoa, precandidata de iglesia por nuestro territorio. Quiero ratificar mi compromiso por nuestra localidad. Este 9 de julio los invito a dar su voto de confianza por mí. Marcando con una X sobre mi fotografía en la consulta del partido Alianza Verde.